Los jardines atraviesan dos ríos y entonces están contaminados y con los niños hemos hecho recorrido y saneamiento y le hemos explicado el porqué de la contaminación. Un trabajo muy bueno que se presentó en la parte de trabajo que creo que es importante que voy a hacerlo, un trabajito referente a eso, porque realmente es difícil. Bueno, ya vieron, esto es parte de la convención, del simposio que estamos aquí, Ecología y Sociedad, que es auspicia de Ecovida, Reima. Y vamos a cerrar con un concierto esta tarde, aquí en Dos Hermanas Viñales.